El castillo de la abadía de San Miguel Antigua edad media Son auténticas pasadas Son auténticas pasadas Son auténticas pasadas Oh, I wish you could just, I don't know something. I like it. I like it. It's just a street. It's just a street. I don't know what I was able to do. It's all I can do, I can do it. I can do it. I'll get it. I can do it. You were just a street. I can do it. Castillo Montes San Miguel, aquí en la Mancha, mira que pasada. La Mancha, mira que pasada. La Mancha, mira que pasada. La vida cuenta del siglo X más o menos. Ahí tenemos la Mancha de San Miguel, ahí arriba, en este estilo gótico, tenemos los arbotantes, el arco ojival, destaca ahí el arco ojival, arco ojival con arquivoltas, columna, confuste corintio, un tímpano con cru y cuando sube la marea. La Mancha, mira. 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 Tenemos arcos de medio punto, con columna de tilo corintio, nave central, la pila bautismal. También tenemos una bóveda de cañón, ventanas de medio punto y arcos ojivales allí en su girola. Una nave central, los bancos son muy pequeños, tenemos puertas con arco ojival, ahí tenemos un simborrio, es el cruce de la nave, esta es de Cruz Latina, el cruce de la nave central con la nave central y el simborrio, ahí tenemos el simborrio, es gótico. Arriba tenemos arcos de crucería y arriba tenemos la clave, donde se cruzan todos en la clave, son arcos ojivales de estilo gótico. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, aquí está el altar, carece de escalones como en los templos allí de España, por ejemplo, las catedrales de España. Aquí tenemos las vidrieras con arco ojival también, cristalera. Y vamos a recorrer ahora lo que es su girola o su ápside, vamos a recorrer, carece de santos, no tiene tantos santos como en la iglesia de allí de España, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues yo creo que dentro de la girola no se va a poder grabar. Aquí es la girola y ahí tenemos los arcos de crucería y la clave, que rompen en clave. También podemos encontrar dentro de la girola varias capillas, carecen, como he dicho antes, de elementos decorativos. Vemos lo que sobresale, que es el arco, el arco fajón. Y ahí parece también tenemos un claristorio arriba. Tenemos el claristorio y el triforio, que son las ventanas ahí. Claristorio y triforio, ¿vale? Y tenemos ahí un elemento, las siete velas, símbolo judío y nada. Pero no podemos acceder a la girola. Y adelante tenemos lo que es el arco, el órgano principal, estilo gótico y el arco de medio punto. Mantiene el arco de medio punto. Y prácticamente... Aquí tenemos un santo de estilo románico. San yo que sé... San Aubert. Yo creo que es uno de los fundadores de aquí, de la abadía. Bueno... Estamos en salud al caso de la maravilla, de aquí del monasterio del monte San Miguel. Las columnas no representan igual que el gótico de allí, son columnas de estilo ojival. Con fuste en mármol rojo y capitel. Y arco ojival. El encofrado es también bóveda de crucería de arco ojival con madera. De madera. Nunca he visto un claustro. Su tiene techado en forma de un tejado. Tiene doble columna, juego de columna por medio. Mira el juego de columna que hace. Y el lugar de... El otro de la maravilla, el lugar donde los amades andaban o los mudes andaban por aquí. Bueno... Por lo que se puede ver no eran de grandes alturas. Puesto que la puerta no... Es una pasada de... Pequeño pero es... Significativo. En una... Aquí tenemos... Un comedor. Este es el comedor del... Este es el comedor del... De los abades o de los monjes. Con encofrado de bóveda de cañón. Bóveda de medio cañón. Bóveda de medio cañón. Con arco ojival. Ventanales. Simbolizando la serpiente entrecruzada. Sigue simbolizando la serpiente entrecruzada. Todavía. Y este era el salón principal de almuerzo de aquí de los... De los monjes. Estoy en una de las salas principales de la sala de recepción. De aquí de los reyes. Están funcionando desde... Desde el siglo X y el siglo IX. Aquí estuvo hasta el importante Carlos Mac. Pero mirad. Las impresionantes simeneas que tenemos ahí. Y ahí volvemos a tener los... Los arcos de crucería con la clave. Y el fustán que son los que sobresalen. Sostenidos sobre columna. De estilo dórico. Un poco... Representaciones de flores y representaciones de... De plantas. Y estas son las increíbles chimeneas. Tío. Vamos. Aquí se coge uno hasta uno entero. A ver. Así increíbles chimeneas. Tío. Mira, mira. Guau. 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 Salimos de... Aquí tenía que haber esta chimenea o algo Ahí tuve una salida de algo